¡Hola! Soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. Hoy se anunció que el grupo estadounidense Maroon 5 ofrecerá tres conciertos en México el próximo año. Esto se publicó en la página oficial de la banda, cuyo vocalista Adam Levine informó de las fechas de su tour Maroon B. La banda se presentará el 26 de febrero en el Auditorio Banamex de Monterrey. El 28 de febrero llegarán a la Arena de Guadalajara y el 1 de marzo llevarán su música a las instalaciones del Foro Sol de la Ciudad de México. Los boletos para estos conciertos estarán disponibles en preventa los días 7 y 8 de septiembre y a la venta general comenzarán el 9 del mismo mes. Desde el lanzamiento de su álbum debut, Sound About Jane, que fue cinco veces certificado con disco de platino, Maroon 5 comenzó un viaje sin parar, lo cual lo ha colocado en la cima de las listas de éxito. Y siguen ahora con su más reciente material, B. La formación musical ha vendido cerca de 30 millones de euros. Veremos de nuevo en la pantalla grande a Demian Alcázar, como protagonista de la cinta, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Después de estrenarse con éxito en el 2014 en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, va a llegar a las salas de cine el próximo 28 de agosto. Es una comedia dirigida por Gustavo Moeno. En una entrevista que Crónica tuvo con el director de la cinta, nos comentó que el filme toca temas como la amistad y las segundas oportunidades, de tratar de mirar hacia adelante al mismo tiempo, y por eso decidió que la trama principal fuera sobre unos rockeros. Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero aborda la historia de una banda de rock que vuelve a juntarse después de 30 años, cuando Bono, vocalista de la banda Irlandesa YouTube, se interesa en comprar una de sus canciones. El reencuentro saca a relucir viejos conflictos entre Eddie, el vocalista, y Santos, el guitarrista de la agrupación. Cuando Bono pospone la firma del contrato, los ex músicos deciden volver a formar la banda y comienzan una aventura que los lleva por el contexto de la industria musical de la actualidad. Es protagonizado por Jorge Sarte, Álvaro Guerrero, Arturo Ríos y Damon Alcázar, quien inspiró su personaje en Sergio Arau, de la banda Botellita de Jerez. La cinta recibió cinco nominaciones a la última entrega de los premios Aria. La película tiene referencias de bandas de rock conocidas como Kaifaranés Molotov y el nombre de Eddie Reynolds como una parodia de Richie Valens, quien tuvo que cambiar su nombre para triunfar en Estados Unidos. Regresamos. El divorcio le saldrá caro a Megan Fox, ya que no solo tendrá que darle la mitad de su fortuna a Brian Austin Green, sino que además le otorgará una manutención. La semana pasada se informó que Megan ya presentó los papeles de divorcio, pero como no firmaron un acuerdo pronunciado, la fortuna de ella, que está estimada en 145 millones de dólares, se dividirá entre la pareja. Fue el portar TMC, quien dio a conocer que por la diferencia entre los ingresos de la pareja, ella tendría que darle una manutención a Brian, quien tras un accidente automovilístico ha tenido problemas de salud. A finales del año pasado, el auto en que viajaba la pareja fue embestido por un vehículo de una persona que conducía en estado de bredad. Así que el ex protagonista de la famosa serie Beverly Hills 90210 recibirá más de 72 millones de dólares de la sensual actriz. Tras cinco años de matrimonio y dos hijos en común, Noah de dos años y Bodhi de 18 meses, la pareja decidió romper debido a sus constantes discusiones sobre la cantidad de trabajo que Megan debía aceptar. Ya vimos que las bellas también sufren. No olviden seguirme en arrobanayemay.